Bueno, definitivamente, obviamente se ve que nueva vez se ha dificultado el camino del vertedero y ha atrasado la recogida de basura, pero le di mi punto de vista, que la compañía debe hacer frecuencia de relaciones públicas para que la incertidumbre no se apodere como se apoderó en un momento que discutíamos aquí el tema de la basura. Esperamos. Miren una cosa. Es evidente que nosotros tenemos en el país una cantidad de leyes que diríamos, dentro de las promesas que hicieran legisladores en campaña como Faride, era la de reducir instituciones que ya hoy están siendo ejercidas sus funciones por otras que se crearon posterior, otras que ya rindieron su vida de utilidad porque los tiempos cambian. Y precisamente al ir cambiando los tiempos, la base jurídica de nuestro país, hay una parte que es obsoleta y no debiera de existir en cierta forma ciertas leyes, la cual no daría el tiempo para describir cuántas. Pero si hablamos de lo que es la responsabilidad legislativa, hemos visto que se han diluido muchos días en temas como llevarle un pergamino como el que más se ha endeudado, sin importarle cómo los recibió este mismo gobierno, las deudas del otro y cómo se endeudó el otro en dos periodos. Pero eso generó el tema de sacarle los trapitos al sol de la corrupción, pero se le olvidó a los legisladores del gobierno hablar de los corruptos que se han destapado como un brote y que yo he dicho, qué bueno que se le destapen así a Luis Abinader porque esa engurria que traían consigo le han dado la oportunidad de ir a un puesto público y no han conectado con la idea de hacer un buen gobierno que tiene Luis Abinader. Pero que contó con el apoyo de ellos para llegar a donde están, sabiendo lo que son. Bueno, ya cada quien que haga de sí, que haga de sí sus responsables actos de comportarse o no, pero de que hay una vertiente en la que nosotros los dominicanos tenemos que cohabitar, es la de la tozudez política que no alcanzamos todavía a entender. Pues nosotros necesitamos, aparte de que debemos de sanear todo el endamiaje jurídico que sostiene la vida cotidiana en la República Dominicana, requerimos de un código penal que tiene ya 200 años. Bueno, 1832. Casi 200. Entonces, cuando esto se da y vemos las declaraciones de Faride, que ha sido una joven prometedora de principios, hija de un poeta, un intelectual político también, y que se centraron en ella muchas cuestiones de estas que yo estoy mencionando, y que parece ser que no es lo mismo hablar desde afuera que hablar de adentro. Y eso pasa, es normal, en la República Dominicana, porque los intereses se confunden. Yo quiero que me pongan ahí las declaraciones de Faride. La cual, la cual, ella dice, Faride sobre el código, no se puede poner a la gente a participar si no se le va a tomar en cuenta. Lo que pasa es, Faride, que el hecho de que tú participes no significa que vas a lograr los objetivos de tu participación. Y tenemos que comprender eso. Pero tampoco se puede que, aunque tú digas eso, salir a detractar tu propio organismo o tus propios colegas, que están haciendo el ejercicio y es en ello que recae la responsabilidad como comisión respecto al código. Ya se ha escuchado, porque de ahí ya llevamos 17 años, creo, con intentos de renovar el código. 97 fue la comisión que lo redactó. Lleva más. Terminó como en el 98, finales del 97, porque fue en junio que el presidente Leonel Fernández creó la comisión. Correcto. En esos seis u ocho meses ellos lo redactaron y a partir de ahí comenzó a peregrinar. Y comenzó a peregrinar. Es decir, a caminar. Entre unas, las legislaturas terminaron, no le ponían caso. Unos decíamos que era que los mismos legisladores que están implicados en casos no les convenía tener un código renovado. Pareciera que todavía hay de esos ingredientes, porque ahí dentro hay gente que, si lo evaluamos, terminan como han terminado los primeros que se han llevado a Estados Unidos. Tú sabes que a mí, lo que a mí me pasó, y es que cuando aprueban el código, yo inmediatamente preparo una, mi material de derecho penal especial con ese código. Y una, comentada, ¿verdad? Sí, sí, no, preparé, preparé el material que yo le daba a mi gestión. Tu cátedra. Exacto, lo preparé con ese código. A como al año vino la sentencia. La sentencia. ¡Pam! Por unos ingredientes. Suerte que en el camino yo le iba diciendo lo que decía el código viejo, ¿verdad? El código actual. ¿Y qué se transformaba ahora? Exacto, por lo menos ellos, mis estudiantes de esa época, por lo menos conocen los dos. Pues entonces, en otro tuit, Faride dice que no hay tiempo para esta legislatura sea aprobado, pero ya viene con la mentalidad de atacar lo que viene haciendo la comisión y minando de dudas al pueblo o a la corriente que la sigue, simplemente porque ella no se siente que pueda pasar un cambio de lo que recibieron de la Cámara de Diputados, que todos sabemos no se incluyó las tres causales y ella es una promotora. Ella habló para la mayoría en campaña y está actuando para la minoría en sus accionales. Pero hay que saber bien qué es la posición de un legislador y que ella no está para garantizarle a nadie un deseo ni un particular interés de un grupo y peor, de un órgano que opera en la República Dominicana como cooperante. Que el sistema de Naciones Unidas, hay unos individuos que son los que operan la presión al Estado Dominicano en una franca injerencia en nuestros asuntos internos y hay quienes caen en la trampa de ir por esa línea diciendo lo que le conviene a nuestro país. Pues a pesar de que ella dice que no hay legislatura o oportunidad en esta legislatura que termina el 16, ellos hoy están sesionando, normal, pues la comisión, póngame lo que dice la comisión, que contradice todo lo que ha dicho Farid y por eso yo especulo, que alguien me contestó, tú estás especulando, no, Farid está brava porque no le han complacido. ¿Y qué dice la comisión? Lejos de decir que no hay tiempo para aprobarlo, Comisión Especial decide emitir informes favorables sobre el proyecto de ley de Código Penal sin modificaciones. Y punto. Esa es la comisión, pero lo bonito de la democracia y de la participación del orden parlamentario es que esa comisión no está mandando aprobar solamente, que esa comisión va a desprenderse de su opinión y la va a poner a la evaluación de 32 legisladores. Señores, deje que el cuerpo legislativo decida. No todos son miembros de la comisión, aunque la comisión desfavorable, discústalo en el escenario y no retrasen más ese código, porque precisamente la comisión no es santa voluntad de la comisión, en ningún estamento, busque la ley y la constitución. Yo conozco el orden parlamentario, he sido legislador municipal. Mi experiencia, que era lo que yo le decía. Señores, las comisiones son comisiones de trabajo para llegar como una especie de sedazo cuando se presente formalmente a la sala. Y es la sala capitular donde todos vamos a discutir, incluyéndome a mí, aunque participara de la comisión, pero es probable que yo diera un voto negativo. Y yo explicaba que a pesar de que estaba en la comisión, pero yo no soy mayoría. Sencillo, sometanlo y punto. Que diga Farideh lo que quiera, que diga el otro lo que quiera. De eso se trata, que cada órgano colegiado, como es este caso, las comisiones hagan su trabajo, lo presenten. Quien va a evaluar es el pleno de la matrícula que está formalmente establecida en el Congreso y que se discuta ahí. Y lo que surja de ahí, Farideh no se puede poner brava porque no la complacieron. No, la mayoría entendió otra cosa, Farideh. Esa es la gran diferencia de saber legislar o de legislar conforme al mandato constitucional de legislar y no hacerse gracioso a los sectores que ella quiere favorecer. Eso es lo penoso. Que su calidad y condición legislativa ha demostrado otra cosa. Pues yo le digo otra cosa. Con respecto a las tres causales, yo dije en discusión en la mañana que ninguna de ellas representa un peligro de salud porcentualmente atendible como son los atracos, como son los robos, como son las violaciones de propiedad, que son un problema a diario. Y la otra es, cuando se refiere a adopción, quiero decirle esto, a los que creen que son derechos de las parejas homosexuales, el tener acceso a una adopción. Recuérdense que el adoptado es el que tiene el derecho. Y en mi opinión, analicemos lo que es el bien superior del niño, no el bien superior de las parejas. Aquí está establecido que papá, mamá son un hogar perfecto para que un niño que ha sido huérfano, que no tiene más que la asistencia del Estado, puedan accesar quienes, parejas que no tienen oportunidad de procrear, o aquellas que aún habiendo procreado, tienen la voluntad de apoyar al hijo de un familiar o adoptar como hijo a un niño desvalido en un momento determinado y el Estado tiene la frecuencia de esos casos. Ojo, no se trata de los derechos de quienes quieren tener configuración de una familia normal de dos hombres o de dos mujeres y con un hijo adoptado. Es el niño el que tiene el derecho de ser adoptado y de tener un desarrollo integral en su educación, techo, alimentación, seguridad, vestido y las demás cosas que un ser humano requiere para estar en una óptima oportunidad de desarrollo personal. Y no estoy en contra de ningunos ni del otro. Ahora, lo racional y lo lógico es que entendamos que no se trata de derechos porque estaríamos convirtiendo en un objeto de satisfacción de dos individuos o de dos mujeres o de dos hombres simplemente por alcanzar un nivel de igualdad en una sociedad que aunque no lo prohíbe aún nos falta mucho por entender esas situaciones. Ahora, el niño está por encima de los intereses de dos personas que simplemente quieren complementarse en un matrimonio normal sin ellos ser los que procreen sino que hay un niño que necesita ser adoptado pero en ese caso no se da en la República Dominicana porque no se admite si no es papá y mamá. Gracias. Gracias a Francis. Hay una llamada telefónica adelante. Buenos días. Gracias. Buen día. Buen día, madre. Un tema bien irvanado. Ahí no hubo desperdicio, Francis. Gracias, madre. Desfelicito. Estoy llamando precisamente porque los homosexuales si quieren tener hijos ellos pueden tenerlos que busquen una mujer y tengan hijos no tengan que estar buscando hijos de otros para decir que son de ellos. Sí. Si ellos si ellos quieren tener hijos perdón que busquen su pareja un vientre porque entre dos hombres y entre dos mujeres no se puede concebir pero si quieren tener la crianza de un hijo es raro, es traño ellos quieren decir que ellos son la regla ellos ignoran que ellos son la excepción muchas gracias gracias Muy bien, muchas gracias vamos a ver los vamos a ver los